mil maneras de morir por tempus 13 no 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 que me mato por fin estoy arriba por fin estoy arriba bueno sabes lo que molaría era saltar y con el paracaidazo ponerlo en marcha tempus voy a irme al aeropuerto a por un paracaidazo aquí hay un sniper con peru ahí es una crema eso eh pero hay varias torres eh imagínate un sniper en cada torre tempus a ver acercate a ver si me puedo subir con cuidado con cuidado y de lado mira mira intenta tardarla despacito suavecito nene suavecito y si no reiniciamos y cogemos paracaídas paracasos así y los metemos dentro de él y la que me pegó la tempus ha muerto a ver no sales de ahí mi para 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 Parate, 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 que estoy llegando Estoy llegando Llevamos algo, eh Eh, que me traga Que me traga Si te digo que yo estoy subiendo la pared ¿Cómo te quedas? Asomaros, estoy subiendo la puta pared, tío Te lo juro por Snoopy ¿Qué? ¿Dónde está? Me cago en Dios, que voy a subir todo Ah, hostia, mira Cuídate No Ahí va, ahí va, ahí va Mierda que respon Mkamenka, eh